En un despliegue de operaciones denominado Plan Cazador en la ciudad de Cali, las autoridades capturaron a un hombre que era conocido en el mundo delincuencial como Nietzsche y a quien se le atribuye hurtos por un valor de más de 80 millones de pesos. Las cámaras de seguridad de los sectores donde alias Nietzsche robaba lo dejaron en evidencia en el momento en que intimidaba a las víctimas y cometía los hurtos, llevándose objetos de valor, entre ellos relojes de lujo.